Dicen que era bonita va, dicen que era bonita, yo nunca he visto una foto de joven de unos 14 y 15 años Es que bien bonita como se miraba antes, pero sabe cual es el colmo, que la mamá de ella está unido bien pispirenais, bien vestida, bien arreglada, bien maquillada Y la hija aquí joven y tirada a la desgracia Ajá Imaginen que ni la nieta, otra tirada a la desgracia, peina, no se maquilla, no se arregla nada Peinate Con un fleco ya Con un fleco ya se echó Y mira la chiclín, todos los días, bien maquillada, pero quita el maquillaje un día y parece No se muerde, pero tan siquiera ando maquillado y no parezco buena Por esa razón a mi no me gusta usar tanto maquillaje ¿Qué gusta el maquillaje Jocelyn? Solo cejas para pestañol y medio brillo y blush Osea los rosaritos Ajá, pero base, polvo Ah, porque es más de color Pero yo me enamorada de esto Es que quiere que la sigan viendo así Ah, aquí está fresco Además que estamos, eh, estamos entre amigas, dísela Es que está Y hace rato la mandamos a cambiarse No he querido cambiar ¿Quién falta desde noche? Él nos dice que iban a tardar 4 horas, po Vamos rápido ¿Y la mona, pe? Yo también Ah, esperemos A ver, eh A mí así me dijo el de 3 a 4 horas que se iban a tardar Pero por lo visto ellos vienen a lo que viene La mona no creo que le esperen ¿Sabes cuál es el problema? De que como el vestido que les van tallando les queda bien lindo y les queda chulo No hay muchas cosas que hacer No han tenido tanto tiempo ellos como están probando vestido a otro vestido Ah, tengo... Tengo... Yo también yo pensé Norma, tengo una duda ¿Te quedó algún vestido ahora? No, el de mi chiquitita Ocupa A ella vente a mi chiquitita Este le van a poner una de mi chiquitita ¿El de mi grande? No, ese viejo es mi chiquitita De verdad De niña de 8 a 10 años 12 años Pero te quedo de verdad No, no es de niña Sino que como los ajustan Los ajustan entonces cada vez quedó Pero es como para más de largo 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 Pero también de delgado Le quedó para más No, el que lo tengo a menos Ay Falta uno Es que ahorita solo le quedó el de fantasía Yo no entiendo como va el orden pues Que a ella ya todos los dos Pero yo la llevaba A ella también Yo no entiendo como va Tiene bien violada Ay Si Vale No, yo tengo pena Yo si quiero me chulo en frente de ustedes Vale Y no le pediste una Si se vio las camisas verdad Y no le pediste una 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 No No Pero yo también No No La sonrisa Si Dejate Lo O y de la Bueno Esta es la que me estoy arrepintiendo ¿Qué vas a hacer hombre? No arrepintiendo porque en el primer ¿Qué quieres la bolsa? No tiene nada En el primero no te perdió Es que ahí le faltan bastantes cosas No, pero muy fatal Para todos los demás ¿Cómo se va a ver Karen? Pueden probar si queda delgado Pueden probar por lo que dijeron los diseñadores ¿Qué dijeron? Que tenía un lindo cuerpo ¡Pues ya ve! A toda la vida Pensó que le lloró a ella Es normal Es normal que todos tenemos bonito cuerpo A la vez me cambian la versión No, pero ella está así Y de verdad Y que no sé qué Pobrecita Es que todos nos hemos quedado O sea que vos sos como Felipín ¿Ah? Vos como Felipín ¿Cómo? Todo Todo se lo cree la boca Pero todas las que hemos pasado Se dicen este Ajá, sé que el que ha quedado con el primer Porque le han quedado bien acertados Los trajes La Mayalia es que ya se arrepintió Que lo puede cambiar Mira, no No con el de noche Por eso Con la fantasía Pero es de fantasía No, no me lo me dijeron No me lo me dijeron Es que no No se lo me dijeron ¿Ese? ¿Ese lo a mí? ¿Solo a todos los trajes ¿No lo le dieron? No Yo solamente él a mí se lo tenía Se lo le dije Ese es otro Ese es otro ¿Y por qué? ¿Por qué no se toman el tiempo para él? Es como le dijo Como el que Digamos que usted va a hacer el evento Pasa a bailar así pero después falta lo otro vaya pero pero lo que me refiero yo que si no eligen ustedes eso entonces cómo va a saber lo que va a llevar de accesorios ellos lo llevan y para abajo toca ya el color y yo le le ponen los accesorios no sé yo sé que hasta el día del mes vamos a ver cómo están todos ya estuvo jocelyn todo quien está ahorita adentro si calificaran el pelo y hayas tuvo que ganar pero ya parece que tener el traje fantasía es que ya lo tengo ahí incluido es blanco es blanco no la verdad miren la verdad la verdad la verdad la verdad si vale la pena y alguien que si así sinceramente me encanta como le quedó tallado el vestido aparte de ver si es la nayel van a ver tres de amarillo verdad sino que no se repiten los colores van a ser igual que le ha pasado ahorita que fuimos a merriot le decían a la aquella y ves no 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 y le dice por favor no me ofenda no se puede yo sé que no se puede se encarga de bajar bajar la moral durante todos los días le va a estar bajando la moral y ese día y ese día si la ves ahorita le va a decir ay no estelita ese no le va a decir ustedes como que quieren poner así como en contra no te voy a decir algo a veces entre hermanas hay como hay una rivalidad como si le queda bien algo a la otra hermana y a la otra no le queda bien obviamente va a venir y también por molestar como se ve agarrense ay camareo blanco esa sonrisa nerviosa esa sonrisa de sonrisa de envidia esa es como se ve con la boca abierta bien no pareces a niña viera a mi miren así todos los hombres están ahí así mira la parada de chiquitillo bueno los nacidos así a la cuando la grande hasta yo me miraba chiquitillo me miraba la parada pero es que si es que no tiene razón lo que dice este dice que si vale la pena si los vestidos más que la estela lo único que va a hacer falta es que un día antes se pongan como remojar un poquito un rinzo no ya me imagino que un día antes la deisy va a llegar al cuarto por eso para empujar de la escalera ya sabemos lo que está tramando la deisy y le va a decir estela ven y la va a empujar de la escalera para que la niña y así te va a ganar se va a decir el color no 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 Ya sabemos cuál es su color favorito, ya sabemos Kama es su color favorito Pero mire Estelita si no se paran bien la coloridad Como vea blanca y un vestido negro que le pusieron que se mira elegantísima Pero elegante, elegante Así va a venir con guantes la Estelita, darle a todos Voy a saber qué es la bicha porque la verdad es que se mira como que fuera una mujer Si Es que se mira bien bonita Se mira bien bonita Se mira bien bonita No Ya con el maquillaje, el peinado y todo les aseguro que Bueno, pero como eso no depende solo de la belleza verdad Philly No, no depende No hay otra Estela, no hay otra Estela que viene ahorita Aquí viene otra Otra Estela Le voy a contar una pasada Le estaban midiendo el vestido a ella Hola Bessi Hola Bessi Hola Hola